Listo Bueno, buenísimo Ya estamos en Facebook Y que les doy Ay Ruth, ¿cómo estás? Linda ¿Cómo está el fresco en Buenos Aires? Está fresco Pará, pará que te desmuteo Que no te escuchamos Ahí está ¿Ahora sí? Sí, ahora sí Está frío Buenos Aires Muy fría la mañana Bueno, por eso nos estamos juntando a la tarde Para pasar un ratito lindo Para que los ciudadanos no nos debatemos temprano Cierto Vamos a retomar nuestras charlas Con el CIS de Costa Rica Con, bueno, con Sheved Y con Benébrit de Chile Hoy vamos a tener el placer De escuchar una vez más A Brian Acuña Del CIS de Costa Rica Analista internacional Que nos va a hablar sobre El impacto del radicalismo islámico En el mundo occidental Es un tema que está súper pedido Así que vamos a aprovechar Que tenemos la tarde Hoy con Brian Para que nos hable del tema Para los que me preguntaron Va a quedar grabado en Facebook Para los que lo querían compartir Va a quedar grabado en el Facebook de Sheved En el de CIS de Costa Rica Y en el de la Benébrit de Chile Así que dicho eso Dado a los agradecimientos Brian, si querés Cuando quieras empezamos Muy bien, bueno Buenas tardes y noches a todos Los que están hoy acá acompañándonos Y que nos ven también a través de Facebook Y que nos van a ver después en diferido Bueno, vamos a hablar de este tema Que es pues bastante extenso en realidad He tratado de sintetizar algunos elementos Muy, muy básicos Pero en todo caso Creo que no me va a dar tiempo De poder desarrollarlo todo Igual me gustaría en algún momento Escuchar la posición de cada uno de ustedes Respecto a lo que vamos a hablar Y bien, como señala Maggie Vamos a hablar del impacto Del radicalismo islámico en el mundo occidental Evidentemente para hablar de este tema Es importante hacer una aclaración Y es importante hacer, por supuesto Una gran diferencia Entre lo que es Islam versus Islam político Evidentemente también Dentro de las ramificaciones del Islam político Vamos a tener el panislamismo Y vamos a tener también el radicalismo Y vamos a tener el yihadismo Que dentro de poco tal vez Vamos a poder diferenciar un poquito más Respecto a estos Pero cuando hablamos del Islam como tal Siempre hay que estar claro De que no podemos hacer La generalización De que todo lo que sea nocivo Proveniente del mundo islámico Tiene que ver con los musulmanes Como religión Pensemos que los musulmanes Son más de mil y resto de millones de personas Y dentro de este mil y resto de millones de personas Tenemos solamente un pequeño porcentaje Que, bueno, que también es significativo Porque es bastante bullicioso en algunas ocasiones Que son los que tienen estas posiciones radicales También, pues, señalar de que el Islam político como tal Que es un movimiento Que, pues, tiene algunos años, ¿verdad? No es tampoco que esté establecido desde el inicio Aunque hay quienes señalan De que uno de los grandes problemas que tiene el Islam Es la poca facilidad que tiene Para desvincular la parte religiosa De la parte política Y se habla en algunas ocasiones Como argumento de que los emisarios Que enviaba a Mohammed, el profeta Mahoma A algunas zonas Para pedirle a la gente que se convirtiera O que iban a ser invadidos, ¿verdad? Hacían el doble estándar El estándar de ser un enviado Desde el punto de vista político Un tipo embajador, por decirlo así Y por el otro lado también Un mensajero de la religión Que al final de cuentas Venía a promulgarse Y que se hace expansiva Con mucha más fuerza Después de la muerte del profeta Mahoma Pensemos que el Islam Tiene varios momentos históricos importantes Las épocas tempranas del Islam Vienen desde la aparición del profeta Mahoma La aparición también De lo que se van a llamar las primeras suras Que son las suras reveladas en Meca Que tienen también una interpretación Muy pacifista En las relaciones con el mundo no musulmán Y por el otro lado Vamos a tener un Islam De la época de Mahoma De la época de Medina también Que es cuando se revelan Aquellas suras Que son un poco más de llamado A enfrentar a los enemigos De la religión, ¿verdad? Y ahí hay toda una controversia En cuanto al tema de la interpretación Porque están quienes señalan De que las suras de Meca Son suras temporales Y las suras de Medina Son suras ya Pues de un largo proceso Que son las que se mantienen A estos generalmente se le llaman Takfir, ¿verdad? Que es una forma de interpretación Y también relacionado Con la cuestión del idioma Ya posteriormente Vamos a tener un Islam Posterior al profeta Mahoma Que es el Islam Inicialmente de los amigos Del profeta Que son los cuatro Rashidun Los cuatro grandes califas ¿Verdad? Y posteriormente Vamos a tener la fitna islámica Que es la primera guerra Civil islámica Por decirlo así Que va a llevar al separatismo A la división Entre las dos grandes ramas Que conocemos en la actualidad Que son el sunismo y el chiismo Ya posteriormente Se van a desprender Otras ramificaciones más Y además A partir de acá Vamos a tener Por ubicación geográfica Diferentes escuelas Entonces vamos a tener La janafí La jambalí Y otras corrientes Que se van a ir también Desprendiendo Por lo cual No podemos pensar De que el Islam Sea una religión O una corriente De carácter monolítico Es cualquier cosa Menos eso ¿Verdad? Y creo que En el judaísmo También se sobreentiende Muy bien Esta cuestión De las diferentes Ramificaciones E interpretaciones Que existen Con respecto al Islam Dicho esto Que no es para nada Fácil de explicar Pero no puedo Extenderme demasiado Hay que hablar también De la diversidad Dentro de la corriente Del Islam político Hay muchos Estudios y análisis Con respecto al tema Del Islam político Generalmente Yo prefiero Abocarme A una corriente Perdón A una idea Que es un tanto Simplista Pero que puede ser Un poco más Más útil O más funcional En vez de ramificarlo En todas estas Subdivisiones Generalmente Hablo de un Islam Político Activo Y hay un Islam Político Pasivo Que es el que Practican Algunas corrientes Religiosas Incluyendo La diferencia Que existe Entre los ayatolas En Irak Y los ayatolas En Irán En Irán Son activos Totalmente En cuanto a la A la práctica De la unión Entre política Y poder religioso Mientras que en Irak Siempre se intenta Hacer Como esa División Al interno También del Islam Político Dice por acá Tenemos distintos Tipos de pensamientos Desde lo moderado Llegando a corrientes Que poseen Posiciones más radicales Aún entre la radicalidad Existen Y aquí es interesante Mencionar Que hay integristas Que los integristas No necesariamente Son aquellos Que tengan una posición De querer Hacer explotar el mundo ¿Verdad? Y esto es muy importante Señalar Porque el integrismo Sencillamente Se refiere a regresar A la pureza De la religión Vamos a tener Integristas Sunitas E integristas Shiitas Que hablan De un retorno A la pureza De la religión Con la intención De quitar Todos aquellos elementos Que son extraños ¿Verdad? Este integrismo Empieza a crecer Con mucha más fuerza Después de El fracaso Del movimiento Panarabista De este movimiento Que busca unificar A todos los pueblos árabes Y por el otro lado También hay una Un crecimiento En el integrismo En la época Postcolonial Y también En la época Posterior a la revolución Islámica De hecho Que este integrismo También Va a ser una De las grandes Inspiraciones Para ver Una transformación A la ortodoxia Religiosa Del Islam Practicado En países Como Arabia Saudita Por ejemplo Tenemos por el otro lado Corrientes fundamentalistas Que ya tienen Un poco más De activismo Desde el punto De vista Político Y que van a Querer Involucrar Elementos De la religión A aspectos De la sociedad Y aspectos También relacionados Con la vida Cotidiana Incluyendo La vida Política Luego vamos a tener El movimiento Panislamista Que el panislamismo Es la unión De todos los pueblos Islámicos Bajo una misma Identidad Recordemos que El Islam Desde algunas Vertientes Se consideran Asimismo A todos los musulmanes Como parte De la Uma Islamilla Es decir Parte de la Comunidad Islámica Y por lo tanto La identidad Que prima Por encima De cualquier Corriente Creada Por occidente O por cualquier Estatus Político Es la identidad Musulmana Y recordemos También Que desde el punto De vista Islámico De esta corriente Cuando se le hace Daño Un musulmán Indiferente De la religión A la cual Estemos hablando Se le hace daño A toda la comunidad ¿Verdad? Por eso También hay Corrientes musulmanas Que consideran Que más allá De ser solamente Una corriente Religiosa Son una comunidad En su totalidad ¿Verdad? Y en su completo Y luego tenemos Aquellos que generalmente Llamamos Yihadistas Que son estos Que practican O que realizan Prácticas De carácter Bélico ¿Verdad? O que en ocasiones Utilizan El terrorismo No todos los Yihadistas Necesariamente Se hacen explotar O hacen explotar A otros ¿Verdad? En ocasiones La práctica Sencillamente Es represiva Dicho sea de paso El término Yihad Generalmente Lo tenemos mal Interpretado En occidente Porque el término Yihad Viene del término Árabe Esfuerzo Y el esfuerzo Se refiere A la expansión De la religión Existe dentro De las corrientes De la Yihad Lo que se denomina La Yihad menor Que es la Yihad De la espada Que la Yihad De la espada Es la que practican Muchos de estos grupos Que son radicales Y que llevan Digamos En algunas ocasiones A mancharse Sus manos con sangre Hay que entender Que la Yihad Es una labor Que le corresponde A todo musulmán Pero de nuevo La Yihad No es Toda exactamente igual Y la práctica Radical Que nosotros vemos En grupos Tipo Al-Qaeda El Estado Islámico El Hamas El Hezbollah Y todos estos grupos Ahí tenemos En primer lugar Una interpretación De las más No solamente ortodoxas Sino también De las más radicales Y por el otro lado También Tenemos Una interpretación Que es relacionada Principalmente Con la Yihad menor Ahora bien También dentro De la diversidad Del Islam político Podemos designarse De designarlo Dependiendo De la rama Islámica Que se practique En ambos existen Movimientos radicales Pero la guía Por la que justifican Sus acciones Es divergente Vamos a tener Entre los sunitas Dos corrientes Que son muy fuertes Entre estas Vamos a tener Los salafistas ¿Verdad? Que los salafistas Son aquellos Que quieren regresar Nuevamente A las ideas Primas Del Islam ¿Verdad? Quizás de las escuelas Más importantes De salafismo Que vamos a encontrar Vamos a tener La Universidad Del Al-Azhar Que además Es el centro islámico Más importante O de los más importantes Del Islam sunita Ubicado en Egipto ¿Verdad? Y dentro De las corrientes Salafistas Vamos a tener A una de las Organizaciones Más importantes Como lo son Los hermanos musulmanes ¿Verdad? Que es uno De los que Mayor expansión Ha tenido Entre el mundo sunita Que en la actualidad Quizás los mayores Referentes Del Islam Promulgado Por los hermanos musulmanes Son Las corrientes Provenientes De Qatar Y las corrientes Provenientes De Turquía Principalmente El Islam Practicado Por el presidente Erdogan Quien es Además de ser Un presidente De un país Que es aliado De Occidente Evidentemente También es practicante De una forma De Islam Político Que ha intentado Meter Dentro de su agenda Externa Y dentro De las corrientes Que le han dado Adhesión A este tipo De Islam Político Vamos a tener El denominado Daesh ¿Verdad? Que es el nombre Con el que generalmente Le conocimos Al estado islámico ¿Verdad? Daesh Es la forma Podríamos decir Burda O burlesca Con la cual nos referimos A esta organización Luego tenemos A la organización Al Qaeda Que quizás A diferencia De Daesh Al Qaeda No tiene Digamos Una posición Política Tan clara Sino que Se han dedicado Más que todo A adhesiones En algunas zonas Hablemos Principalmente De las regiones De Afganistán Y países Circundantes Dentro de esta Misma región En cambio En cambio Daesh Si tiene Digamos Una Una Noción Un poco Más Política Más de Crear Un emirato O un Este Una nueva Digamos Un gran Un nuevo Gobierno islámico Poderoso ¿Verdad? Como la época De los grandes califas ¿Verdad? Y por eso tenemos Que el principal líder De Daesh Era Se hacía llamar Así mismo Abu Bakar Al Baghdadi ¿Verdad? Con este Nombre de Abu Bakar Bakar Como el gran Este Califa ¿Verdad? De los primeros Califatos Y este A partir de ahí Vamos a tener Otras organizaciones Que se le van a adherir A Daesh Al Qaeda Que es Por decirlo así El padre O el hermano mayor De Daesh No ha tenido Digamos Como esta suerte Hasta este momento Desde que se creó Lo que se llama El Emirato De Afganistán ¿Verdad? Que está Gobernado en estos momentos Por el Talibán Y que tienen una corriente Más asociada Con el Salafismo O con el movimiento Guajavista Que el Guajavismo Es una Escisión Por decirlo así Del salafismo Proveniente Principalmente O promovido Principalmente Por las corrientes De los países En el Golfo Luego vamos a tener Otros grupos Como Boko Haram El Hamad La Yihad Islámica Yemah Islamiyah O el grupo salafista Para la predicación Y el combate Mientras que En la En el bando De los chiitas Vamos a tener Organizaciones A los que generalmente Se les apoda También como Jomeinistas ¿Verdad? Que es este Islam político Proveniente De la República Islámica De Irán Que es donde Lo vamos Nosotros viendo Con mayor Fuerza Y aquí vamos a tener Grupos Asociados Al interno Del propio Irán Como la Guardia Revolucionaria Islámica O vamos a tener A grupos Como el Hezbalah Quien Además de tener Una presencia Importante En el sur Del Líbano También Tiene su propia Ramificación Dentro Del territorio Iraquí Y en ocasiones Se habla también De una presencia Extraterritorial En diferentes zonas Incluyendo Lo que denominamos La triple frontera En América del Sur Que al final de cuentas Es parte De los países Occidentales Con los cuales Tenemos nosotros Algún tipo De importancia En la tarde De hoy La evolución Reciente Del islamismo Radical Aquí tenemos Algunos eventos Que son importantes Y que van a darle Mayor fuerza A A estas Corrientes Islámicas Fundamentalistas Tenemos en primer lugar En los años Veinte Del siglo pasado La El gran impulso Que tienen los hermanos Musulmanes Y esta Corriente Panislámica Que busca Quitarle Todo tufo De influencia Occidental O de influencia De mundo No islámico A la Política En Volucrar La religión Junto con la política Y tener Una sola Una sola Masa Una sola corriente Que esté Fortalecida Y demás Por el otro lado Vamos a tener El denominado Fracaso Del panarabismo Y este Fracaso Del panarabismo Va de la mano A las guerras Contra Israel Se habla De que el panarabismo Tiene un fracaso Primordial O mayoritario Que es la pérdida De la guerra De los seis días En 1967 Y en 1973 Este fracaso Del Movimiento Panarabista Del nacionalismo Árabe Se va a terminar De Pues Enterrar Una vez Que se da Este cambio Paradigmático Del conflicto Entre árabes E israelíes Para pasar A un conflicto Un poco más Micro Relacionado Con el conflicto Entre palestinos E israelíes De la mano De este fracaso Que se le endosa Al panarabismo Y que empieza A darle mayor fuerza Al integrismo islámico Vamos a tener Un momento histórico Importantísimo En el medio oriente Y es la revolución Islámica De Irán La revolución Islámica De Irán Del año 1979 Va a sacar Del poder Al Shah ¿Verdad? Al último Emperador O gobernador De Irán Que era Reza Paklavi Y posteriormente A esto Vamos a tener Toda una revolución ¿Verdad? Vamos a empezar A tener cambios En algunos estados Y vamos a tener Una serie También de modificaciones En la forma De abordar Ciertas alianzas De la mano Digamos De esta época De la revolución Islámica De Irán También a finales De los setentas Se va a dar La invasión Por parte De la Unión Soviética Al territorio Afgano A partir de aquí Vamos a ver La primera aparición De Osama Bin Laden ¿Verdad? Que en aquel momento Va a ser Apoyado En ocasiones También Por las fuerzas De inteligencia Estadounidenses En su lucha Contra la Unión Soviética Hasta el punto De que casi Diez años después La Unión Soviética Se ve forzada A salir De territorio Afgano ¿Verdad? Un elemento Que vemos En esta época También vivible Pero por parte De los Estados Unidos Que Afganistán Se termina convirtiendo En un territorio Que le va A terminar Dando Pues vuelta A un tipo De superioridad militar Pues se termina Convirtiendo En un elemento Pues contrario ¿Verdad? Y a partir de acá Vamos a ver El crecimiento O la aparición Con más fuerza Del movimiento Talibán Que ocasionalmente En ocasiones Vemos a A los medios De comunicación Hablar de los Talibanes ¿Verdad? Y eso es un término Incorrecto Porque la palabra Talibán Por sí mismo Ya viene Del plural El término En realidad Sería talif Para hablar De este tipo De estudiante O de persona Que está Metida en este Tipo de corriente Y a partir De El 9-11 Vamos a tener No solo Perdón Una modificación En cuanto A la A la situación De De la región Sino que también Vamos a empezar A ver Políticas Occidentales Con respecto Al Medio Oriente ¿Verdad? Y vamos a empezar A escuchar Con más frecuencia La denominada Guerra contra el terrorismo Que la guerra Contra el terrorismo Al final de cuentas Se va a terminar Convirtiendo En dos grandes Invasiones Que inicialmente Van a terminar Por reforzar Algunas posiciones Radicales En el Medio Oriente Iniciando Digamos Con el duro golpe Que recibe Irak Y el derrocamiento De Saddam Hussein Que va a traer Eventualmente Una serie de revueltas Y posteriormente Un empoderamiento De Irán Dentro del territorio Iraquí Habiendo incluso Digamos Esta influencia Hasta Otras regiones Del levante Mediterráneo Y por el otro lado También Vamos a tener Los dos grandes Fracasos militares De esta época Que se le pueden Endosar a Occidente Que son los mismos Casos de Irak Y Afganistán Y de alguna forma Digamos Esta presencia Dentro del Medio Oriente También Pues Va A ser Pues Partícipe Dentro de las Denominadas Primaveras árabes Que se van a empezar A ocasionar A ocasionar a partir Del año 2011 Efectivamente Digamos No podemos dejarlo A una sola causa Pero Va a ir Digamos Como muy de la mano Hay que mencionar Y en esto Yo he sido muy crítico Desde hace varios años Con respecto a la denominada Guerra contra el terrorismo Que esto es un concepto Demasiado abstracto Porque el terrorismo En sí No es Digamos Una organización O no está referido Solamente a un puño De personas Estamos hablando De que el terrorismo Como tal Es una práctica Es una parte De las prácticas Políticas que existen Y digamos Querer decir Que se está en guerra Contra el terrorismo Es pensar Que se está Luchando contra el hombre Invisible Algo que realmente No se ve O que no es tangible En realidad La situación Hacia la cual Se tuvo que haber Enfocado Desde la La primera Digamos Intención De intentar Luchar Contra el radicalismo Tenía que ser Directamente Contra el islamismo Político Y el fundamentalismo Que se ha ido Enquistando En algunos gobiernos Y que ha llevado Incluso A cambios En algunas Denominadas Gerontocracias ¿Verdad? Algunos gobiernos Que tienen años O que tuvieron muchos años De estar Bajo una misma Dirección ¿Cómo fue Digamos El caso De las Denominadas Primaveras árabes ¿Verdad? En Túnez Que en esos momentos Está también En una grave Crisis política Donde se quieren Oponer A la posibilidad De que los hermanos Musulmanes Vuelvan a tener Influencia en el Parlamento La situación De Libia Que es desastrosa Hasta el día de hoy O las mismas Situaciones que vive En Irak El Líbano Que vive en esos momentos Siria Y demás Todo esto Es sumamente importante Digamos De mencionar Como para poder Entender En un primer lugar Lo abstracto Que es el término De guerra Contra el terrorismo Y en segundo lugar El que no exista Digamos Un enfoque real O serio Para combatir Lo que realmente Está ocasionando O que está generando Algún tipo de problema También Digamos Es importante Dentro de todo Este marco Señalar La importancia Que tienen Digamos Estos dos Estas dos corrientes Políticas Que son el salafismo Y el wajabismo El salafismo Bueno Ya lo expliqué Cómo digamos Se llega A meter Dentro del mundo Sunita El wajabismo Tiene principalmente Alcances En lo que es El mundo Del Golfo Los países del Golfo También tiene Digamos Alguna presencia En países Como Afganistán O en algunos países De Asia Central Donde también Tienen algún tipo De presencia Y esto Digamos Llega A reforzar Cualquier tipo De vinculación O cualquier tipo De discurso Radical Que provenga Directamente De agrupaciones U organizaciones Que son digamos Fortalecidas Desde estas posiciones Hay que mencionar Además Que muchas De estas organizaciones Salafistas Y wajabistas Son patrocinadas Por gobiernos Que en ocasiones Se deja de lado O se olvida De que hay gobiernos Que pagan Este tipo De corrientes Aún a lo interno De occidente Hay escuelas Islámicas Que tienen Una adhesión Indirecta A grupos Salafistas O grupos Wajabistas Que han recibido Fondos provenientes De países Del Medio Oriente Incluyendo países Del Golfo Se habla también De patrocinio De países Como Catar A través De algunas Empresas Que blanquean Digamos Capitales Que al final De cuentas Terminan En manos De organizaciones Terroristas ¿Verdad? Que han ocasionado O que han causado Algunos desastres En occidente Y por lo tanto También es importante Mencionar Este tipo De patrocinio Cuando se pregunta Uno ¿Por qué Estos países Patrocinan A estas organizaciones Si es que tienen Una adhesión ideológica No necesariamente Tiene que ver Con adhesión ideológica Sino que En ocasiones Extorsionan A estos países Para decirles Si ustedes No nos patrocinan Nosotros ocasionamos Ataques a lo interno De sus propios territorios Y estos países Lo han vivido Arabia Saudita En algún momento Recibió Ataques terroristas A lo interno Proveniente De este tipo De organizaciones A las cuales Tomaron la decisión De patrocinarlos Para que se fueran A ocasionar daños A otras partes ¿Verdad? Y los dejaran Un ratito en paz Entonces de alguna manera Este tipo de extorsión Ha servido O ha sido significativo También Para poder mantener La lucha De estas corrientes Que También tienen Cúpulas De poder Que a veces Pensamos que son Estructuras lineales ¿Verdad? Si bien hay Algunos líderes Que nosotros Los vemos Como los más Renombrados Ahí técnicamente Estas organizaciones Sobreviven A causa De muertos El rey Que viva El rey ¿Verdad? De puesto Un líder Se coloca Otro líder Por eso es que Hay técnicas Para desmovilizar Estas organizaciones Que no son tan efectivas En la época actual Otra Otro tema Muy importante Que lo mencioné Al principio Relacionado Con el activismo O con la Corriente Islámico Radical Es el quietismo Político Algunos dirán Bueno ¿Qué diablos Es el quietismo Político? Porque hasta ahora Yo lo escucho ¿Verdad? Y el quietismo Político No es otra cosa Sino Querer mantener La política Separada De los poderes Estatales Y hay una Una eminencia Dentro del mundo Islámico Chiita Que es Que es El gran Ayatola Zaid Ali Al Hussein Y Al Sistani Si no saben Quién es Este es el gran Ayatola De Irak ¿Verdad? Una gran figura Con quien estuvo Reunido Recientemente El Papa Francisco En su visita Histórica Que hizo A Irak El gran Ayatola De Irak Ha sido Digamos Una pieza Fundamental Para mantener Los pocos Equilibrios Que existen A lo interno De este país Y siempre Ha mantenido Y casi Todas las corrientes Que vienen De la misma Escuela De la Ayatola Al Sistani Han mantenido Siempre Su Doctrina De que la Política Y la religión Tienen que ir Por caminos Separados Es decir Que no hay Debe haber Involucramiento Del clero Con respecto A la religión La mayoría Por lo menos De los Musulmanes Chiitas Fuera Digamos Del Medio Oriente O fuera Del mundo Islámico Del Medio Oriente Tienen Posiciones Muy cercanas Al gran Ayatola Al Sistani Quizás La gran Influencia Que venga De Las corrientes Iraníes De lo que sería La escuela O el seminario De Qombs Están Principalmente Abocados A lo que son Los joministas Todos los que vienen De la época De la gran revolución Del año 79 Pero estos no son Grupos mayoritarios Dentro del mundo Chiita Sino que Mucha digamos O gran influencia Que existe En cuanto a Ayatolas En cuanto a Estas figuras De emulación Provienen Directamente Asociados Con el Ayatola Al Sistani Proveniente De Irak Y bueno Y en estos momentos El Ayatola Al Sistani Ya es una persona Grande Ya tiene Bastantes años De verdad Es un señor Ya mayor Y desde ya Se está empezando A pensar En quien podría Eventualmente Tomar La posición Que tiene Al Sistani Dentro Digamos De la corriente Chiita Que él practica Y que está muy Apegada Al quietismo Hay toda una Controversia Porque Hay posibilidades De que quien Lo tome Sea Un erudito También Que tiene Cercanías Con los Seminarios En Irán Y podría Esto ocasionalmente Volver a reactivar Este gran foco De influencia Que en algún Momento Irán Estuvo Provocando Dentro De las zonas Iraquíes Pero bueno Vamos a Esperar Esto Igual en Irán Digamos Están pensando En un eventual Sustituto De Jamenei Que podría ser Perfectamente Ibrahim Raisi Que es el El presidente Electo De Irán Que eventualmente También pueda Tomar Su posición Como gran Ayatola En el país De Irán Tenemos También otro Término Que es importante De Pues de Explicar Porque en ocasiones Nosotros Vemos tan en blanco Y negro Los análisis Con respecto a esta Región Que dejamos de lado Algunos elementos Y es el El aspecto Del Takfirismo El Takfir Viene O está Relacionado Con la palabra Kufar O kafir Que tiene que ver Con infiel Los Musulmanes No radicales No radicales A todas estas Corrientes Principalmente Los sunitas Que tienen Posiciones radicales Y que practican El terrorismo No le llaman Musulmanes Generalmente Le llaman Takfir Que la palabra Takfir Significa Apóstata Entonces A todos estos Musulmanes Radicales Que son capaces Incluso De atentar Contra otros Musulmanes Dentro del mundo Islámico Los tienen ya Marcados y tachados De una forma Muy negativa Y aquellos que Practican De alguna manera Un islam Nocivo O un islam Que lo que busca Es la destrucción De otros seres humanos Incluyendo musulmanes Dentro del propio Dentro de la propia Religión Se les tiene Muy mal visto Y no son considerados En ocasiones Musulmanes Sino que por el contrario Se les llama Con este apodo Es una palabra Muy fuerte Dentro del mundo Islámico Que el tema Del honor Es tan importante Llamarle Takfir O apóstata A un musulmán Es una acusación Bastante grave Pero acá se denota Como digamos Muchas de las corrientes Islámicas Definitivamente No tienen Una posición Relacionada Digamos con El radicalismo Con que por supuesto Los radicales Son los que en ocasiones Hacen muchísimo ruido Fuentes de financiamiento Del islamismo radical Ya casi vamos a llegar A la esencia De la clase Que tiene que ver Con el tema Del radicalismo En occidente Porque ya ahora No hay ningún País occidental Que safe De la posibilidad De tener Radicalismo islámico A lo interno Por supuesto Que hay focos De tensión Que podrían ser Mucho más importantes Que otros Pero eventualmente Cualquier país Podría ser Captor De alguna forma De islam Ya sea fundamentalista O de islam radical En esto No hay digamos Ninguna diferenciación Porque también Estas corrientes Son Proselitistas Entonces De alguna forma También Quieren tener Algún tipo De posicionamiento En países Por pequeños Que sean Fuentes de financiamiento Del islam Radical Los secuestros ¿Verdad? Secuestrar Principalmente Figuras de peso Dentro del mundo islámico O secuestrar Clanes familiares Recordemos Que la organización Clánica Dentro del mundo musulmán Es sumamente importante Si hay extorsión Con respecto A un clan familiar Es probable De que puedan conseguir Por ahí Alguna fuente De financiamiento También Digamos Secuestrando Figuras políticas O figuras Este Renombradas Que tengan Fuerte Fuerte suma De dinero Se podría Eventualmente Hacer un intercambio ¿Verdad? O poder conseguir Algunos tipos De De Facilidades Anteriormente Recordamos Que para poder Obtener algunas Facilidades Los Terroristas Acostumbraban Secuestrar aviones ¿Verdad? Y pedían Que se les abriera Espacio para Aterrizar en algún País donde no Pudieran ser Capturados Eventualmente También Existe El uso De la extorsión ¿Verdad? Va de la mano El tema De los secuestros Se pueden extorsionar A gobiernos Se pueden Extorsionar También a clanes Familiares De que los dejan En paz Siempre y cuando Les puedan Seguir pasando Algún tipo De dinero Algún tipo De impuesto ¿Verdad? Que ellos Ocasionalmente Pueden imponer ¿Verdad? El Estado Islámico Fue uno Que durante La época De toma De Irak Volvió a restablecer Entre el mundo Cristiano Antes de Estarlos Forzando A escapar O antes De obligarlos A convertirse O de asesinarlos En algunos casos En algún momento También les volvió A imponer La denominada Yizia ¿Verdad? Que es este Impuesto islámico Para pueblos No musulmanes Pero monoteístas En este caso Cristianos ¿Verdad? Donde se les cobra Un impuesto Para que puedan Seguir viviendo Dentro de un Califato Islámico Evidentemente Lo de Daesh No era un califato En toda su extensión Pero ellos Se autodenominaban Califato Y aplicaban Algunas leyes Del califato Otra forma De financiamiento Es el secuestro O la toma De recursos Estratégicos Hay varios ejemplos De esto Durante la época De Daesh Tomaron Yacimientos Petroleros Vendían el petróleo Al mercado negro No pensemos De que estos grupos Al hacerse con estos recursos No tienen A quien venderlo Por supuesto Que el mercado negro Es una excelente fuente De financiamiento En estos momentos Algunas células De Daesh Están instaladas En territorio Livio Por lo tanto También tienen acceso A algunas fuentes De recursos Con los cuales Siguen financiando Sus proyectos Ojo Que inicialmente Estos proyectos Estos proyectos Lo que financiaban Eran temas militares En estos momentos Ante la debilidad Que tienen Los grupos islamistas Como Daesh O en algunas partes Al Qaeda Lo que hacen es A través de estos dineros Lo que hacen es El patrocinio De Proyectos sociales ¿Verdad? Ellos abren Mesquitas Abren centros de salud Tienen escuelas Tienen un montón De elementos Que financian A las sociedades Porque eventualmente Así van ganando simpatía Yo creo que en América Latina Estamos un poquito Vinculados Con este tema Porque el narcotráfico Que también es otro tipo De crimen organizado También compra Voluntades De poblaciones ¿Verdad? Lo hacía Pablo Escobar Lo hacen los cárteles De la droga En México En estos momentos ¿Verdad? Compran las voluntades A través de El financiamiento De algunos proyectos De ayuda social En ocasiones A estos proyectos De ayuda social Se les llama Dawah Sin embargo El término Dawah Significa invitación Y tiene que ver Algo más Con proselitismo religioso Aunque también Este tipo De Dawah Social También Es aplicada En algunos esquemas De este Islam radical Por otro lado También tenemos La trata de personas Así como Tenemos Crimen organizado Vinculado Digamos A todo lo que es El Islam radical En algún momento Se esclavizan personas ¿Verdad? En el caso De Libia Hay varias fuentes Que destacan La toma de rehenes De gente Que viene migrando De las zonas Subsaharianas O de las zonas Del Sahel Que son tomadas En Libia Y vendidos Como esclavos ¿Verdad? Esto ayuda también Aparte de este financiamiento Y por el otro lado También En ocasiones Están involucrados En el narcotráfico Y esto es Lo más contradictorio Que vamos a ver Bueno Muchas cosas Son contradictorias Pero esta para mí Es una de las más evidentes En cuanto a las contradicciones Porque desde un punto De vista religioso El uso de drogas Está prohibido Dentro del Islam Sin embargo Estas corrientes Utilizan El tráfico En algunos momentos De opio Para el uso De heroína En el caso Del Hezbalap Por ejemplo Se les ha acusado De tener una red De tráfico De anfetaminas A lo interno De Irak Y en otras zonas A lo que ellos Se desvinculan Por supuesto Pero El vínculo Y el trato Que hay Entre el narcotráfico Y el terrorismo O los grupos radicales Van en ocasiones Muy de la mano Por eso también Es importante entender De que todo este crimen Organizado De alguna manera Tienen vínculos En diferentes tipos De mafias Que de alguna forma También tienen Alianzas O vinculaciones El reclutamiento Del islamismo radical ¿Cómo hacen ellos Para jalar gente? O sea ¿Cómo hacen ellos Para lograr De alguna forma Tener Esta vinculación O tener Este tipo De arraigo Entre las poblaciones? Bueno Existen Varios Yo quise destacar Cuatro Que para mí Son como Los más Pues más evidentes Empiezan Digamos Involucrándose A través del tema Ideológico Religioso Con los clanes Familiares En algunas zonas En Afganistán En Afganistán Esto es muy visto ¿Verdad? Con el Con el tema De las tribus Pashtun ¿Verdad? Que son La El grupo Más importante Que alimenta Al talibán En Afganistán Ellos meten Lo saben Perfectamente Y lo sabía Perfectamente Muammar Al-Gaddafi En Libia Y por eso Muammar Al-Gaddafi Tenía muy buenas Relaciones Con los Trece Clanes Principales De Libia Y esto Llevó A él Poder Tener Este Gobierno No tan Particular ¿Verdad? Que él Él tuvo En algún Momento Dominando Todas las Esferas Del poder Libio Incluso Tuvo Su propia Guardia Personal Una guardia Bastante Particular Porque estaba Consolidada Solo por Mujeres De verdad No confiaba En los Hombres Entonces Tenía Muy Muy claro De que su Guardia Personal Era de Mujeres De verdad Bueno Hay una Película De Sasha Baron Cohen Que hace Todo Una Una Bulla Respecto A esta Forma De Gobernar De Gaddafi Pero Gaddafi Tenía Muy claro De que el Dominio Del clan Efectivamente Era lo que Lo que Podía ayudar De alguna Manera A tener Sus objetivos Políticos Internos Y externos De una Forma Más Clara En segundo Lugar Tenemos Las Madrazas O estos Lugares Religiosos Donde se Adoctrinan A las Personas A partir De las Madrazas Se puede Digamos Involucrar Todo Tipo De Idea Radical Empezar A jalar A muchas De estas Personas De hecho Hay gente Digamos Que vive Occidente Musulmanes De tercera O cuarta Generación Viviendo En territorio Europeo Que viéndose Rechazado En algunas Ocasiones Por El Grueso Por una Parte De la Población Del país Europeo De los No Musulmanes Cuando Hacen Visita A algún País Del Magreb Y Terminan Siendo Interceptados Por algún Líder Por algún Mullah O algún Religioso De una Madrasa Islámica Le dicen Vos no sos Europeo Ni tampoco Sos Este Cristiano O sea Vos Sos Miembro De la Comunidad Islámica Porque Ni siquiera Sos Marroquí No Sos Argelino Porque Naciste En otro País Aunque Tus Padres Sean Argelinos Marroquíes Tunes O lo que Sea No Te sientes Ni parte De Túnez Ni te sientes Parte De Francia Por ejemplo Porque En ninguna De las Dos Sociedades Tienes Acogida Pero Eres Parte De la Humá Islámica Y Eres Parte De la Comunidad Islámica Y a través De ese Adoctrinamiento Es que En algunas Ocasiones Han Logrado Meter Gente Con Pensamientos Radicales Dentro Del Mundo Occidental Dentro De Del Mundo Europeo En este Caso Y al Final Estos Terminan Convenciendo A otras Personas Incluyendo A gente Que se Acerca Al Islám Y se Convierte Al Islám Gente Que Termina Convertida Ya sea Porque Su Primer Contacto Con El Islám Es A través De Internet O Porque Se Acerca En Alguna Comunidad Y Local Y Este Tipo De Radicalismo Termina Teniendo Eco Y Termina En Algunas Ocasiones Expandiéndose Por El Rechazo Generalizado Que Algunas Comunidades Occidentales Hacen Sobre El Islám En General Por Eso Cuando Yo Comencé La Clase Quise Ser Enfático En Que No Se Puede Ser Tan Radical De Discriminar A Los Musulmanes En General ¿Verdad? Sino Que Hay Que Ser Muy Precavido A La Hora De Hacer La Crítica Porque Evidentemente Al Sacarlos De La Vida Cultural Normal De Todo El País De La Cual Ellos Un Parte En Algunas Ocasiones Hasta De Siglos Atrás Lo Que Hacemos Es Acercarlos A Las Posiciones Radicales Que Están Teniendo Algún Tipo De Respaldo O De Defensa Por Lo Menos Y Ahí Donde Empezamos Saber Donde Se Replica Cada Vez Más Un Modelo Radicalizado Que Está Siendo Alimentado Por Radicales De La Contraparte Tenemos También Evidentemente El Uso De Religiosos Musulmanes Los Mulás O Algunos Tipos De Líderes Religiosos Que Están Dentro De Las Comunidades Islámicas Que Terminan Atrayendo A Esta Gente A Organizaciones Radicales Y Tenemos Por Supuesto La Dawah Que Que Es La Invitación Que Es Así Como Se Traduce Dawah Invitación O El Proselitismo Que Se Hace En Ocasiones Se Hace Dawah Entre Musulmanes Y Termina Viendo Gente Involucrada En Grupos Radicales A Través De Este Acercamiento A Esta Forma De La Religión Alcance Del Radicalismo Islámico En Occidente Y Aquí Menciono Tres Lugares O Tres Zonas Geográficas Importantes Donde Hay Movimientos Islámicos Que Hay Que Ponerle Atención Por La Forma En La Cual Se Han Radicalizado En Algunas Posiciones Y Para Mí Que Es Súper Importante Hay Dos Ciudades De Acá O Tres Por Lo Menos Que Para Mí Son Súper Importantes Porque En Primer Lugar De Una Han Salido Muchos De Los Atentados Terroristas que Ha Atentaron Contra El Bataclan En Francia Hace Cinco Años Si no me equivoco Fue en 2016 También De Molenvik Salieron Los Terroristas Que Atentaron Contra Los Trenes En Madrid El Atentado Del 11M Se Cuajó En Molenvik De Molenvik También Salieron Los Terroristas O Tuvieron Contacto Los Terroristas Que Hicieron Los Atropellamientos Masivos En Barcelona Etc Molenvik Es Por Sí Mismo Un Hervidero De Grupos Radicales Que Han Estado Tomado Desde Hace Mucho Tiempo Y Que Ni Siquiera Las Autoridades Locales Han Podido Contrarrestar Y Se Sabe Esto Es Un Secreto A Voces Que En Esta Ciudad Han Ocurrido Muchos Posicionamientos Radicales Porque Hay Un Radicalismo Bastante Considerable No Metí Acá El Caso De Londres Que Se Me Olvidó Involucrarlo Pero En Londres También Ya Hay Madrasas Islámicas Radicales Donde Hay Incluso Llamamiento O Han Habido Reclutamientos Para Gente Que Han Terminado Involucrados Con El Estado Islámico Ojo Gente Que Tuvo Su Primer Y Único Contacto Con Un Líder Musulmán A Través De Internet Los Terminaron Involucrando Y Se Lo Llevaron Para Siria O Para Irak La Gente Que Tenía Conocimiento Del Islam Pero Ni Siquiera El Conocimiento Básico Terminaron Metidos En Este Tipo De Radicalismo Porque Al Final Lo Llevaron Por Un Tema De Fervor No Lo Llevaron Necesariamente Por Una Cuestión De Convencimiento Religioso Tenemos También Casos En La Ciudad De Barcelona En París También Se Han Dado Ya Algunos Aislamientos De Comunidades ¿Verdad? Por Su Posición Un Tanto Radical Hay Incluso Críticas Que Hablan De Comunidades Donde Ni Siquiera Hablan Francés Por Ejemplo Sino Que Hablan El Idioma Del País De Origen Tenemos El Caso Del Malmo En Suecia ¿Verdad? Donde También Han Habido Ataques De Radicales Contra Comunidades No Islámicas Donde Vemos También Un Radicalismo Hay Una Miniserie Muy Interesante Sobre Radicalismo Islámico En Suecia Que Lo Pueden En Netflix Estos Momentos No Recuerdo El Nombre Pero Es Muy Interesante La Forma En La Que Están Reclutando A Lo Interno De Los Países Nórdicos Aunque Nos Cueste Un Poco Creerlo ¿Verdad? También A Nivel De Los Nórdicos Está Ocurriendo El Caso de Donde Muchos De Estos Radicales Pues También Digamos Se Han Empezado A Pronunciar De Una De Una Forma Pues Un Poco Más Este Más Reciente ¿Verdad? Tenemos También Muchas Manifestaciones Y Lo mismo Ocurre En Francia Con Una Una Posición O Un Grupo Que Nació Siendo Una Agrupación Fascista Política Islámica No Religiosa Que Son Los Famosos Lobos Grises Turcos Y Que Han Tenido Una Adhesión Importante Del Gobierno De Erdogan ¿Verdad? Incluso En Francia Han Sido Prohibidos Los Lobos Grises Turcos Y A Esto Ha Generado Ciertos Roces Entre El Gobierno De París Y El Gobierno De Áncara ¿Verdad? Directamente El Presidente Macron Con El Presidente Erdogan Han Tenido Pues Sus Choques Y Sus Enfrentamientos Al Respecto Luego Tenemos El Caso De Estados Unidos Donde Quizás No Lo Vemos Tan Organizado Como Lo Estamos Viendo En Europa Pero Que Se Están Dando Ya Algunos Dejos Y Algunas Manifestaciones Evidentemente Hay un Grupo Que Llama Mucho La Atención Aunque Es Un Grupo Minoritario Pero Bastante Ruidoso Que Se llama Nation Of Islam ¿Verdad? Que Es De Un Separatista Islámico Que Tiene Y Demás ¿Verdad? Que Es Un Grupo Que En Algún Momento Se Les Ha Vinculado Con El Supremacismo Afrodescendiente ¿Verdad? Todo lo Que Son El Black Panther Y Todas Estas Agrupaciones De Supremacía Negra ¿Verdad? Han Estado Ahí Involucrados Y También Han Existido Manifestaciones De Algunos Líderes Religiosos Como Fue El Casto De Alf Mahjid De Avington Quien Hizo Hace Un Días Una Manifestación Con Respecto A Los Judíos De Estados Unidos Que Hablaba De Que Las Relaciones Entre Los Judíos De Estados Unidos Y El Gobierno Norteamericano Está Teniendo Un Punto De Quiebre Forzado Por El Sionismo Para Que Los Judíos Estadounidenses Se Sientan Forzados A Migrar A Israel ¿Verdad? Todo Un Llamado Ahí Y Que Demuestra También Y Que Lo He Advertido En Algunos Artículos Que He Escrito Recientemente De Una Radicalización De Posiciones Islámicas A lo Interno De Estados Unidos Quizás Esto Se Va A Sumar A Un Tema Casi De Tribalismo Que Se Ha Venido Impulsando En Los Últimos Años En Estados Unidos Mezclado Con Algunos Tipos De Agrupaciones De Extrema Derecha A lo Que Se Llama La Alt Right Grupos Como El Kuckuck's Clan Grupos Como Los Neonazis También Tenemos Agrupaciones Que En La Actualidad Se Manifiestan Como Grupos De Extrema Izquierda Que También Están Radicalizando Su Discurso Y Que Están Viendo Involucrados Algunos Grupos De Corriente Islámica Radical Como Es El Caso Por Ejemplo De Black Lives Mother Que Ha Habido Ciertas Sospechas De Involucramiento De Supremacistas Negros Incluyendo Grupos Cercanos A Nation Of Islam Que Están Ahí Metidos No Vamos A Señalar Que Todo BLM Está Metido Con Estos Grupos Radicales Pero Hay Piezas De Estas Que Se Están Intentando Meter O Que Se Están Aprovechando O Tenemos También La Presencia De Algunos Congresistas Estadounidenses Que Tienen Pro-Islamista Que También Se Han Venido A Reforzar Yo He Visto Digamos Ah Bien Y Además Por Supuesto El Grupo Antifa Que Se Ha También Manifestado De Una Forma Un Tanto Radicalizada Evidentemente No Son Todos Pero Estos Son Los Elementos Que Empiezan A Minar La Situación A Lo Interno Hasta Que El Radicalismo Termina Tomando La Posición De Algo Que Pudo Y En Estados Unidos Este Movimiento Es Un Poco Peligroso Así Como Los Movimientos De Extrema Derecha Son Muy Peligrosos Porque En Estados Unidos A Diferencia De Europa No Hay Tantas Restricciones Con Respecto A Las Manifestaciones Públicas Con Pancartas Nazis Con Banderas Nazis O Con Manifestaciones De Lo Que Ellos Llaman Libertad De Expresión Siempre Y Cuando No Sea Un Llamado A La Destitución Del Gobierno O Al Golpe De Estado El Gobierno No Se Involucra Mucho Y Siempre Se Defienden Con El Tema De La Libertad De Expresión Por Lo Tanto Yo veo En Estados Unidos Un Hermidero Que Eventualmente Podría Convertirse También En Una Forma De Mayor Radicalización De Algunas Posiciones Incluyendo Digamos La Llegada O El Fortalecimiento Que No Se Pueda Mencionar Algunos Casos Que Se Han Venido Involucrando Incluyendo Por Supuesto La Relación Tan Cercana Que Han Tenido El Gobierno De Caracas Y El Gobierno De Teherán Que No Vamos A Decir Abiertamente Que Están Exportando O Importando Terrorismo Pero Es Bastante Llamativa Esta Relación Incluyendo La Presencia O La Cercanía Que Hay Con Grupos Como El Hezbalah Que De Hezbalah En Algunos Momentos Se Le Ha Señalado De Estar Ubicado En La Triple Frontera Ya Esto Un Poco Más Hacia El Sur Del Continente Y Dentro De El Territorio Venezolano Hay Una Un Documental Que Hace Un Español Que Se Llam El Palestino Es Un libro De hecho Y Él Hace Un Documental Donde Él Habla De Las Vinculaciones Que Hay Entre Grupos Radicales Islámicos Aún A lo Interno Del Gobierno De Caracas Del Gobierno Venezolano Y En Algunos Momentos Se Señala También Como Una Pieza Importante De Este Terrorismo De Este Radicalismo Atarek Al Aizami Que Es Esta Figura Política Venezolana Bastante Importante Y Determinante En La Política Del Gobierno Maduro También Hemos Tenido En Algunos Momentos Manifestaciones O Intenciones De Inscribir O De Tener Algún Tipo De Vínculo De Grupos Radicales Como El Hezbalá Dentro De Perú Se Hablaba De Un Partido Político Cercano Al Hezbalá Por supuesto Estos Son Acercamientos No Es Nada Estructuralmente Pues Fuerte Y Tenemos También Los Vínculos Que Existen Políticamente Esto Dice Poco Mucho Al Mismo Tiempo Entre El Gobierno De Teherán Y El Gobierno De Managua Y Nicaragua De hecho Se Habla De Que Una De las Embajadas Que tiene Irán En América Latina Se En Managua Y Por supuesto Esto No Quiere decir Que Eventualmente Haya Una pieza De Fundamentalismo De Terrorismo En La Frontera Con Nicaragua Pero También Es Llamativo Digamos Estos Vínculos Políticos Porque Estos Vínculos Políticos No Vienen Solos Verdad Estos Almuerzos Gratis No Existen En Ninguna Parte Y Estamos Seguros De Que Todo Este Tipo De Vinculaciones No Son Accidentales En Algún Momento Hubo Una Visita Por Cierto De Uno De Los Presidentes De Irán Que Mahmoud Ahmadineyad Que Estuvo Si no Me Esa Misma Época Estuve También En Un Festival De Teatro En Nicaragua Y Recuerdo Que Estaban Esperando La Visita Del Presidente Ahmadineyad Las Zonas De Influencia De Hezbalah En América Latina Es Un Mapa Que Hace Una Página El Orden Mundial Una Página Española Acá Tenemos Todos Los Vínculos Para Que No Crean Que Esto Es Algo Que Me Saco De La Manga Ellos Hacen Este Estudio Y Vinculan Directamente Al Hezbalah Con Diferentes Tipos De Vínculos Del Crimen Organizado En México Se Habla De Un Vínculo Con El Cartel De Sinaloa Y Con Los Zetas En La Frontera De Nicaragua Y Honduras El Narcotráfico Cuba Terrorismo En Venezuela Lo Que Es Directamente Dentro Del País De La Parte Más Importante Se Habla De Narcotráfico Y Aquí Se Habla De Tarek El Aizami Vinculado Por La Inteligencia Estadounidense Del Narcotráfico Y De La Entrada Del Hezbalah Dentro De Venezuela También Se Habla De Lavado De Dinero En En Zonas Digamos Como Chile Se Habla De Lavado De Dinero Y De Presencia De Hezbalah En La Triple Frontera Paraguay Argentina Y Brasil En Bolivia Etcétera O sea Tenemos Toda Una Un Entramado En El Cual Vemos Una De Las Organizaciones Involucradas Y Donde Además Recordemos Que El Hezbalah Estuvo Involucrado En Dos Atentados O En Tres Atentados Terroristas Técnicamente Que Han Habido En Nuestra Región En En Primer Lugar El Atentado Contra La Embajada De Israel En Argentina En 1992 Del El Cual Por Supuesto Se Puede Tomar Digamos Y Lo Vamos A Poner Entre Comillas Porque Por Supuesto Terrorismo Es Terrorismo Como Una Acción De Carácter Político Al Atacar Una Sede Diplomática Sin Embargo Evidentemente El Alcance Fue Mucho Mayor En 1994 Vamos A Tener Dos Importantes Atentados Terroristas En primer Lugar En Julio Del 94 El 17 De 18 De Julio 94 Vamos A Tener El Atentado De La AMIA Que Se Va A Cobrar La Vida De 85 Personas Que Recientemente Se Conmemoraron 27 Años De Impunidad De Este Atentado Terrorista Vamos A Tener También El Atentado Contra El Avión Panameño De Alas Chiricanas Que Cobra La Vida De 20 Personas Incluyendo Varios Miembros De La Comunidad Judía Local Luego Vamos A Tener Otros Atentados Terroristas Donde El Islamismo Radical Ha Golpeado En Occidente Por supuesto Que Aquí Solo Hay Unos Ejemplos El 9 11 El 11 De Marzo Los Atentados Terroristas De Londres Del 7 De Julio Los Atentados Del Bataclan Los Atentados De Nis Charlie Abdo Podríamos Hacer Un Etcétera Muy Largo Pero Definitivamente Que El Terrorismo Radical Ha Atacado Occidente Durante Muchos Años ¿Cuáles Son Las Formas De Combatir El Radicalismo Islámico Y Con Esto Ya Voy A Terminar Porque Estoy Sobre La Hora Y No Quiero Extenderme Demasiado Bueno En primer lugar Hay Que Por Lo Menos Estas Han Sido Algunas De Las Medidas Yo Les Voy A Decir Quizás Para Mí Cuáles Son Las Que Podrían Tener Mayor Eficacia De Alguna Manera En Primer Lugar Los Ataques De Centros De Islamismo Radical En Medio Oriente África Y Asia Esa Ha 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 de gobiernos en la lucha contra el terrorismo esto sería trabajando internamente con cada país, ¿verdad? Evidentemente acá tiene que haber un tema no solo de fortalecimiento militar sino también ideológico y poder respaldar a los grupos que buscan combatir desde la parte ideológica a estas organizaciones una de las técnicas que generalmente se mencionan en algunos expertos en temas relacionados con el terrorismo, y lo vi en un curso que llevé o que estuve llevando de la Universidad de La Haya con respecto al tema del terrorismo y la decapitación de los líderes se consideraba que ocasionalmente decapitar a un líder podría eventualmente desmovilizar a la organización, sin embargo si nos abocamos a algunos ejemplos, incluyendo el ejemplo israelí de decapitación de algunos líderes vemos que esto lo que hace es aplazar por un tiempo las reacciones o los actos de carácter de terror no los llegan a desmovilizar del todo porque lo que hacen estos grupos es cambiar de franquicia y en algunas organizaciones como lo hemos visto y como lo he mencionado en algún momento muerto el rey que vio al rey muatan al principal que está a la cabeza y hay otro que lo viene a sustituir entonces en algunas ocasiones solamente decapitar a este tipo de liderazgo no es suficiente para poder lograr desmovilizar estas organizaciones tiene que haber un trabajo mucho más profundo y creo que la parte más importante es lo último que yo lo he puesto porque para mí el tema del adoctrinamiento ideológico y religioso es fundamental en esta lucha y es el respaldo a las posiciones moderadas del islam que son la mayoría por suerte pero que son las que también se ven mayormente afectadas en especial cuando tienen que luchar contra otros tipos de radicalismos cuando están fuera de su territorio entonces definitivamente que el respaldo a las posiciones moderadas del islam o algunos grupos de quietismo político o el fortalecimiento a otros tipos de dinámicas y reformas islámicas y demás podrían ser uno de los factores más eficaces para poder lograr algún tipo de solución evidentemente eso no es algo que se puede hacer de la noche a la mañana y vamos a seguir viendo un poco más de técnicas y vamos a seguir viendo un poco más de estudios relacionados al fenómeno del terrorismo al fenómeno del radicalismo islámico y a las formas de poder no solamente desmovilizarlo sino también de poder erradicarlo por completo o por lo menos de poder bajarle los alcances que puedan tener hasta este momento muchísimas gracias por su atención y Maggie te abro te dejo un micrófono para por si hay consultas o preguntas bueno primero como siempre gracias por eh reducir toda esta información eh en tan poco tiempo los invito a todos los que estamos acá en Zoom a que abran la cámara así Brian los puede ver por ahí podemos eh ver desde dónde están conectados desde dónde se suman mucha información hay algunas preguntas por acá eh que me trajeron por privado hola David hace mucho que no te vemos cómo va pueden abrir el micrófono tranquilo qué bueno quién está ahí a ver bueno Andrés ¿quién más? Rebeca bueno si quieren pueden abrir micrófonos los invito a que abran micrófono y le puedan preguntar a Brian aprovechando que está acá estamos de los distintos países hay una hay varias preguntas te voy a hacer algunas de las que llegaron por privado para que vayamos sacando esas y después si quieren ir pensando ustedes acá en el Zoom o los que están en Facebook también pueden hacer las preguntas por ahí hay una de las preguntas que dice ¿por qué llama tanto la atención el radicalismo islámico en los jóvenes en Occidente? sí por ahí es una pregunta bastante importante pero creo que tiene que ver porque muchos de estos el primer contacto que tienen con el Islam es con un Islam fervoroso con un Islam que además está ya tocado por el radicalismo de hecho hay un importante ahorita no recuerdo el nombre pero hay un importante líder británico de una de estas tantas corrientes radicales que fue en algún momento y se le acusó en algún momento de ser de los principales que estaban enviando gente europea al Medio Oriente para que se unieran al Estado Islámico esto era bastante interesante yo creo que esta cuestión del llamamiento al fervor de algunos de estos grupos tiene que ver por las edades yo no sé hay algunas corrientes religiosas que empiezan a educar a sus personas a sus a sus pieles después de los 40 años ¿verdad? les empiezan a enseñar la mística de la religión en esto en esto creo que hay porque se me van se me van los nombres cuando los necesito pero hay algunas religiones que entienden de que antes de los 40 o la gente de los 20 años y demás son más fáciles de mover hacia este tipo de corrientes que son más de activismo que son menos digamos de práctica religiosa y son como más de acción no existe digamos un fenómeno único por el cual solamente los jóvenes son los más atraídos evidentemente también debe de haber gente grande que es atraída por estas posiciones radicales pero tiene que ver mucho con la forma en la que son abordados estos jóvenes y yo daba varios ejemplos el primero gente de origen magrebí que tal vez ya nacieron en Francia en Alemania que tienen ya son tercera o cuarta generación que son rechazados por su entorno y cuando van a visitar a sus familiares en el magreb o cuando se acercan a la religión de alguna manera les empiezan a meter este fervor de carácter radical y terminan aliándose con este tipo de fervor de carácter radical o sea al final de cuentas la ideología la vienen metiendo por un tema de que es la salida fácil ante el rechazo que ellos sienten socialmente hablando evidentemente no es el único el único tema pero es uno de los grandes temas por los cuales algunos se adhieren a ese tipo de radicalismo habría que ir caso por caso porque de igual manera uno podría preguntar ¿por qué hay jóvenes palestinos que deciden el radicalismo e inmolarse a cuenta de que intentar acuchillar a un soldado israelí en un puesto de control significa que lo maten? bueno ahí uno podría entrar en un montón de temas incluyendo temas sociológicos donde a los palestinos a los jóvenes les han dicho que ya ellos han perdido cualquier tipo de esperanza y cuando se dice que cuando ya usted pierde la esperanza ya no tiene nada más que perder entonces le ofrecen la oportunidad de que ya que usted no tiene empleo de que ya que usted está subvalorado que se convierta en un shahid que se convierta en un mártir y a partir de esa posición usted va a ganar honor va a ganar su familia honor y a la familia le van a dar un dinero que le va a servir por el resto de su vida ¿verdad? mientras exista la familia porque al final de cuentas así es como te lo ofrecen y si a esto le agregamos de que te dicen que en el mundo venidero en el paraíso te van a dar todo lo que no tuviste en este mundo pues más de uno se siente tentado a adelantar el trayecto al mundo venidero ¿verdad? Claro es un poco el tema de la información de qué información te llega desde dónde y la falta de información de la foto completa digamos que también ayuda en muchos casos Janet te veo con la mano levantada Sí ¿me escucho? Sí Ok yo quería mencionar nada más que el el grupo de Shurata Din que es liderado por Nitzana Darshan Leitner que es un grupo jurídico de abogados ha tomado como política para ahogar los recursos que manejan bancos recursos de organizaciones terroristas hacerle juicios a los bancos que aceptan dinero de organizaciones terroristas y les congelan esos fondos de manera que es una forma muy efectiva de este controlarlos en alguna manera es un grupo que ha tenido mucho éxito el de Shurata Din este en con esta táctica y pues era importante mencionarlo me parece bueno por supuesto que el tema del desfinanciamiento es una de esas grandes técnicas que se buscan porque al final sin chocolate no sin cacao no hay chocolate verdad entonces si no tienen dinero para comprar armas si no tienen dinero para financiar algunas operaciones es más si no tienen dinero para la acción social no hay forma de que haya reclutamiento verdad entonces definitivamente esta técnica que hace Shurata Din y que hacen algunos gobiernos incluyendo gobiernos de la Unión Europea y toda una comisión de la Unión Europea para captar digamos todos estos grupos que financian el terrorismo internacional definitivamente es una buena estrategia pero hay que cortar también los otros canales que tienen incluyendo los canales de información verdad así es gracias muchas gracias muy muy buen el comentario Sané hago otra pregunta que entró privado la pregunta es de Abraham si quieren así como hizo Jané pueden levantar la mano o abrir directamente el micrófono Rebeca te veo con el micrófono abierto yo soy de Chile por si acaso bienvenido a Chile entonces hago la pregunta Abraham entonces voy a empezar por la otra porque hay tanto éxito en los países nórdicos que lo que decías antes que es de donde más sale gente de occidente ok creo que acá lo que es principalmente es por las olas migratorias verdad que en realidad acá están llegando muchas olas migratorias provenientes de países del medio oriente del norte de áfrica que han encontrado en las facilidades de los países nórdicos la posibilidad de asentarse y dentro de estos también han existido organizaciones radicales que han aprovechado la posibilidad y han empezado a reclutar hay casos de mujeres que fueron vendidas técnicamente a yihadistas del estado islámico o yihadistas metidos dentro de la zona del medio oriente que posteriormente tuvieron todo un proceso de adoctrinamiento que se hace internamente y que les venden la figura del califato como si hubiera sido un un paraíso terrenal y a partir de ahí se las llevan para irak se las llevan para siria y luego muchas de estas mujeres después de que vieron todo el asunto que han vivido han pedido digamos la extraditación y que los devuelvan a sus países de origen igual ha ocurrido a varios este prisioneros de daesh verdad que son originarios de estos países que piden que los devuelvan a sus países de origen porque ellos fueron engañados verdad al final de cuentas el éxito de los países y no solo los nórdicos sino de todos los países que han jalado gente hacia este tipo de radicalismo ha sido la información que le han dado a los feligreses y que le han dado a las personas que al final de cuentas terminan captando verdad yo creo que es uno de los grandes problemas que tenemos en la actualidad que tiene que ver con las redes de información los cuales están tan abiertos y tan fáciles de poder contactar que alguna gente se siente que definitivamente les están entregando le están bajando la luna y las estrellas a dos manos verdad y se compran la idea y muchos radicales provenientes de estos países y de los países nórdicos donde además es un fenómeno digamos muy reciente y donde quizás el tema del rechazo también se está manifestando mucho se está también haciendo mucho eco veo dos manos levantadas incluyendo la de Aarón puede ser que un poco el problema quizás no sé si es la palabra de occidente es que todo está como tan revuelto que por ahí viene alguien de Oriente Medio y te ofrece resolverte la vida y mucha gente cuando está muy en el fondo lo compra y cuando en realidad llega ahí ya no es lo mismo y después volver quizás no es posible así que ese es un factor Aarón levantaste la mano primero después vamos con David ok yo quiero anotar aquí algo que es que yo creo que es importante aunque mucha gente dice que la mayoría de de la gente el islam no es extremista sin embargo la mayoría de los islamistas que llegan a Europa no son integristas o sea se mantienen totalmente aislados de las sociedades donde llegan hay lugares en Francia en París en Marsella donde simplemente la charía es la que manda y nadie puede entrar ahí ¿no? eso por un lado por el otro lado estos grupos que son los extremistas convierten a las mayorías en irrelevantes ¿qué pasa? de que obviamente las minorías que son extremistas que son totalmente radicales hacen lo que tienen que hacer y la gente a veces por no involucrarse o por miedo a que tengan repercusiones entonces no dicen nada se vuelven irrelevantes y poco a poco comienzan a ser parte de los grupos radicales o no todos están buscando asesinar a no musulmanes pero sí hay algunos que quieren mantenerse en la pureza de la religión y esto los lleva incluso a aislarse ojo no son el único grupo que toman esta decisión de autoaislarse o auto ubicarse en lo que podríamos pensar un tipo de estado dentro de otro estado ¿verdad? y se dan temas incluso al margen de la ley se han dado casos de asesinatos de honor en estos territorios ¿verdad? muy criticados por estas reacciones donde se aplica la sharia a pesar de que existe la ley del estado y se tapan ¿verdad? pero eso tiene que ver un poco más con el tema de fundamentalismo más que de radicalismo evidentemente la línea que separa uno del otro en ocasiones es muy delgada y es muy sencillo pasar de una línea a la otra porque evidentemente cuando ya tienes una idea fundamental que ya pensás que esto lo único que existe que te empujen hacia el otro lado es cuestión ni siquiera de una patada es cuestión de que te soplen nada más y ya caes del otro lado pero no son todos los casos pero sí como dice Aarón es sumamente importante que este fundamentalismo que está ubicado en algunos barrios donde se involucran o se sumergen aún incluso adentro de la sharia sin siquiera aprender nada de la nueva realidad es algo que se da principalmente en estas últimas olas migratorias el asunto y el problema está quizás en cuando generalizamos a todos los musulmanes que es lo que decía al principio en que todos sean exactamente iguales o que todos estén dispuestos a hacer exactamente lo mismo son dos cosas completamente distintas hay musulmanes de siglos de estar ubicados en Europa que no quieren nada que ver con el fundamentalismo y que se ven también enredados o que se ven también golpeados por estas olas fundamentalistas creo que está David ahora con la mano levantada y luego otra vez Aarón sí sí me gustaría opinar y dar unas ideas que he observado aquí especialmente en el mapa que usted presentó ahí hay una falta una creo yo que faltó los países desarrollados de aquí al norte Estados Unidos y Canadá también tenemos un gran problema acá uno de ellos creo yo es de que la gente joven no está interesada en conocer mucho acerca de su religión y se dejan llevar por el aspecto emocional los líderes religiosos toman ventaja de estas personas cuando están en cierta etapa de su vida como que no encuentran un lugar donde ellos entran por ejemplo muchos de los jóvenes que participaron en la en la guerra de Irak del califato varios de ellos salieron de aquí de Canadá y de Estados Unidos no lo vamos a negar eso hay suficiente documentación de eso este mi estos jóvenes no se veían integrados a la sociedad canadiense ni tampoco por haber nacido aquí se veían integrados a su cultura religiosa de los países donde viene entonces ellos buscan otra alternativa el problema es que estos países no ofrecen una tercera alternativa por ejemplo este las universidades y colegios aquí yo asistí a un colegio por tres años y nunca te enseñan ningún aspecto de religión si es posible tratan de omitirlo lo cual es muy importante para la familia y para tu futuro si deseas adquirir en un tiempo adelante una fe el aspecto cultural creo que es muy importante y de enseñarlo a temprana edad gracias gracias no tengo nada que agregar habla con toda la razón en ocasiones al no encontrar una tercera vía la tercera vía se abre por el camino menos potable y esto es lo que termina repercutiendo de manera negativa Aarón te llamo ahorita sí yo quería hacer una observación el profesor Moshe Charon de la Universidad Hebrea especialista en estudios orientales ha sacado una un artículo que se llama Crash of Civilizations donde él comienza por decir no existe fundamentalismo islámico existe islam bueno es una teoría él da toda una explicación como el islam tiene unos aspectos religiosos que los llevan a todos a ser a la larga uno solo no hay demasiados colores de acuerdo a Moshe Charon dentro del islam entonces eso se me hace un poco grave bueno respetamos la posición de Moshe Charon pero no la compartimos puesto que con solo ver las diferencias entre la doctrina sunita y la doctrina shiita ya tenemos cualquier cantidad de ramificaciones tendría que leer el artículo de Moshe Charon pero definitivamente que el islam tiene muchas vertientes y que no todas las vertientes son iguales no es una religión monolítica y es bastante amplia como para tratar de simplificarlo en un solo tipo de islam entonces no no comulgo con la posición bueno mire lo que pasa mire el artículo se llama clash of civilization por si están interesados yo creo que lo van a encontrar en google lo que él trata de explicar todo el desarrollo del islam desde Mahoma como el profeta hace pactos que después no cumple y y se toma las cosas en sus manos ahora lo que trata de decidir Moshe Charon obviamente yo no estoy mil por ciento de acuerdo con eso porque entre los yihadistas y los no yihadistas pues si hay una diferencia pero volvemos a lo que yo dije antes esas minorías que son las radicales hacen que la mayoría primero se vuelan irrelevantes y que después vayan como como los burros con los ojos tapados a seguir parte de las doctrinas extremistas muy bien bueno de nuevo o sea es como un poco muy complicado tratar como de resumirlo así yo lo encontré acá el artículo luego me comprometo a leerlo ahorita estoy estudiando un tema de las primaveras árabes pero en todo caso me comprometo a leerlo cuando tengo un chancecito creo que se llama War Between Civilizations se llama el sí la guerra a las civilizaciones es muy parecido como The Clash of Civilization de Huntington verdad el planteamiento pero en todo caso me comprometo a leerlo para ver qué es lo que él dice evidentemente si nos metemos perdón en la letra menuda del tema del Islam desde sus orígenes podríamos ver muchas cuestiones que uno diría si así actúan todos definitivamente tenemos un problema y no nos vamos a la parte de la interpretación eso queda con las interpretaciones de las religiones pero sí yo me imagino que lo que menciona Moshe Charon en su artículo es lo del acuerdo de Judá y Villa y cómo se rompe en algún momento o el sometimiento de algunas poblaciones como las poblaciones de Kureish etcétera podríamos verlo desde ahí pero sin embargo hay un tema de de interpretación de la religión y por acá tengo una pregunta que me hicieron que es qué tanto de religión tienen estos movimientos que creo que es con la que ya vamos a cerrar porque ya estamos sobre la hora bastante rato más el tema súper interesante y da para muchísimas horas de conversación creo que hay matices de religión dentro de la de las organizaciones pero desde mi perspectiva es más una mampara que necesariamente un tema religioso es decir evidentemente la excusa de la religión así como la excusa de la religión ha sido en muchos otros momentos de la historia de la humanidad la religión desgraciadamente ha sido utilizada como una forma de justificar algunas barbarias en el nombre de Dios y esto pues es evidente y no vamos a tapar el sol con un dedo pero de nuevo dependerá de con quién hablemos porque los musulmanes que no son fundamentalistas o que no son integristas o que no son radicales a estos les tienen hasta un apodo el apodo de Takfiris que es el de apóstatas por lo tanto vemos que en positivo no lo ven y recordemos y vuelvo a insistir lo que dije en el principio de que en el mundo islámico el tema del honor es fundamental en muchos ambientes en muchos aspectos por lo tanto el hecho de que a una agrupación o a una organización se les llamen Takfiris se les llamen apóstatas o se les llamen infieles definitivamente da que pensar ¿verdad? de cuánto de religión realmente se ve y si le preguntas a algunos de estos seguidores de algunas de estas organizaciones se darás cuenta de que tendrán memorizadas algunas suras si acaso pero estudios con respecto a algunos exégetas del islam o con algunas escuelas del pensamiento islámico no tienen ¿verdad? y por lo tanto su conocimiento es un conocimiento arcaico un conocimiento for dummies en algunos casos donde solamente le sirve para el gasto para el gasto de lo que necesitan que en este caso es el tema del radicalismo islámico creo que hay una mano levantada por ahí todavía Colombia vamos Germán con el comentario a ver ahí está gracias gracias Maggie muy buenas tardes saludos para todos disculpe Brian ¿de dónde es? yo soy de Costa Rica estamos a dos países de distancia bueno yo estoy en Montería una ciudad intermedia de Colombia en la costa norte disculpa que llegué un poco tarde pero me llama la atención algo de lo que logré captar y es quería saber si ocurre algo que está ocurriendo acá hace por ahí como unos tres años llegó a un barrio subnormal de aquí de esta ciudad de Montería un grupo y por lo poco que se ha sabido se reúnen cuando digo subnormal no sé si también lo utilizan en un barrio como de muy pocos escasos recursos y están llegando a niños y les están como solucionando el problema alimenticio y no se sabe más se reúnen a puerta cerrada y si hay hay alguna foto que se ha visto que son de musulmanes se eviten como musulmanes entonces quería saber si conoces de alguna parte donde también está pasando esto porque por lo normal siempre llegan a partes donde hay un estrato socioeconómico más alto no necesariamente de hecho hay un caso de una conversión masiva en Chiapas en México de gente convertida al Islam que es bastante importante hay creo que un documental también que hace la DW o la BBC respecto a esta comunidad evidentemente no son musulmanes radicales o por lo menos no el Islam que les enseñaron no es el radical pero en muchas ocasiones es una de las formas con las cuales se entra a través de ayuda social se empieza a involucrar a la gente dentro de la religión y posteriormente la conversión creo que lo vemos en otras corrientes religiosas no podemos irnos muy lejos necesariamente hablando solo del Islam pero habría que ver qué grupo es este para entender más o menos cuál es su funcionamiento pero es probable que sean musulmanes sunitas que a través de la acción social y la invitación estén logrando digamos convertir gente al Islam hay un fenómeno interesante en América Latina no lo tengo a nivel sociológico pero hay un fenómeno interesante de gente que renuncia a sus religiones conocidas en Occidente principalmente el cristianismo y terminan adoptando religiones provenientes de Oriente principalmente del Medio Oriente lo que es el Islam y en algunos casos también comunidades judías y Colombia es un caso interesantísimo de gente que ha decidido comunidades completas que han hecho proceso de conversión masivo al judaísmo evidentemente el judaísmo no es proselitista pero hay por decirlo así algo de ese atractivo que tiene las religiones no occidentales dentro de estas comunidades que al final de cuentas los termina abrazando y envolviendo ¿verdad? entonces es un fenómeno bastante interesante que habría que consultarle a algún sociólogo si entiende a qué se debe el fenómeno en Guatemala también se había dado un fenómeno de una conversión masiva de personas al judaísmo a una corriente ultra ortodoxa que son los del EFTAOR ¿verdad? que han tenido todo un un problema ahí político y demás pero no no solamente en los estratos sociales altos o en los estratos sociales altos lo vemos sino que es un fenómeno que se está replicando con mucho con mucha insistencia en diferentes grupos sociales a nivel latinoamericano y en Costa Rica por cierto el tema del Islam hay muchas mujeres conversas al Islam casadas con musulmanes que son las que hacen la mayoría del trabajo dentro de la comunidad islámica ¿verdad? tienen un trabajo muy activo ojo es un trabajo en positivo no vamos a hablar en este caso en negativo bueno como ya ven es un tema para hablar por horas así que justamente por eso Brian mil gracias por haber resumido todo y por todo el conocimiento que siempre nos das gracias a todos por los comentarios gracias a Aarón por sumarte desde Jerusalén que es súper tarde gracias a todos por los comentarios Kerman Berta todos todos los que están acá y nos vemos la próxima lo vamos a dejar descansar a Brian gracias Andrés a vos ¿de dónde te estás conectando Andrés? gracias Sally la próxima vamos a ver Cosher Mafia vamos a hablar sobre la mafia la mafia judía perdón así que esa es la próxima charla para la próxima vez mil gracias Brian gracias a Ben Avery de Chile y gracias al CIS de Costa Rica por haberse sumado en la coordinación de esta actividad y nos vemos la próxima si les parece Brian si quieres decir algo para cerrar y ya nos vamos bueno gracias a Sheved y gracias a Ben Avery también y bueno obviamente al CIS por estas charlas por darme la oportunidad y quedamos a la orden en cualquier otro momento lo único es que tras bastiones generalmente gracias Brian gracias a Ben Avery un abrazo chao gracias Brian excelente bye Maggie gracias sí Aarón gracias